Luego que durante meses el semáforo epidemiológico permaneciera en verde para Tonalai Pijijiapan y se ignoraran las consecuencias de la pandemia del coronavirus por parte de los ayuntamientos de Manuel Narcia Coutinho y Héctor Meneses Marcelino, hoy a recomendación de la Secretaría de Salud se tendrán que volver a implementar algunas medidas enfáticas para prevenir los contagios y las posibles muertes a causa de esta enfermedad, tal y como si se estuviera en semáforo rojo. En Pijijiapan, internautas externaron que ya existe una candidata de unidad dentro de las filas de morena de este municipio, indicando que sería la maestra María Mayra Flores, representando a los simpatizantes de izquierda de este municipio para aparecer en la boleta del 2021 camino a la alcaldía. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, informó que a Chiapas han llegado 9.750 dosis de la vacuna anti-COVID-19, las cuales fueron distribuidas a 38 hospitales y clínicas que atienden esta enfermedad, y se ha iniciado el proceso de vacunación al personal del sector salud, que se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia. Por su parte, usuarios de plataformas digitales compartieron que tanto en el Hospital de Arriaga, así como el de Tonalá, se llevó a cabo la primera etapa de vacunación a personal médico para combatir el COVID-19. Sin embargo, la aplicación de dicha vacuna también derivó en algunas inconformidades y cuestionamientos.